Bueno, bueno, bueno. Saludos siempre. Estamos aquí en el último nivel para completar Punta Jeta, Invasión de la Isla, y tenemos ya todos los soldados subidos al principio. Bueno, el ejército es ya francotirador, tiene unas rayitas más. Y vamos a empezar. Invasión de la Isla, comenzamos. La página web está un poco abandonada y ya, yo creo que primero subiré los vídeos y luego ya, pues, la haré, porque... Yo espero que sea una gran página web que lo contenga tú y tengo muchas ideas para aportar. Y bueno, cuando acabe este nivel nos darán 5 medallas y un vídeo. El vídeo lo pondré en otro vídeo porque si no se hace muy largo. Ministerio de la Guerra, que se ha ido ya hace rato. Invasión de la Isla, una banda de enemigos desalmados ha sembrado la destrucción en las pequeñas islas que componen Punta Jeta. Lleva a tus hombres hasta allí y dales una buena para que aprendan a comportarse. Comandante apenado. Los refugios pueden cobijar a los heridos. Cuando tienes poca vida, te metes. Hazte con este territorio y Punta Jeta será nuestra. Primer conjunto de 5 de vilas. Que ya estaba bien que llegáramos, ¿no? Venga, misión 5. Invasión de la Isla. Llegamos con nuestro ejército. Y aquí nos salen los tíos que hay por ahí, ¿no? ¿Qué desea? Vale, normalmente la gente lo que suele hacer, supongo, es irse por ahí, ¿no? Porque es por el único camino que se puede ir. Luego voy a llegar hasta ahí. Hay un espía ahí en una caja que se le ve un huevo. Bueno, espía explorador. Y luego habría que dar toda la vuelta para llegar hasta allá. Vale, pero yo lo que suelo hacer es un truquico de aquí casero. Es saltar por aquí. Me hago un poquillo, pero no pasa nada. Luego saltamos otra vez. Y luego ya nos aproximamos por aquí, por lo adentro. Bueno, podemos ir saltando y no nos mojamos. Hostia, eso no estaba en el guión. Y bueno, tenemos aquí al francotirador que tiene. El fusil francotirador, a diferencia de lo otro. El suicidio que es como un dinamita, pero te suicidas y tienes. Robar, perdón. Vamos a robarle arce de lado. A ver si nos da las manitas para ser médico. Si no, pues lo dejamos así un poco de pan. Nada, se va a quedar con el falso. Bueno, nos podríamos quedar por aquí o disparar así. Por donde veamos. No. Mira que no da tiempo. En la versión de ordenador lo he probado y el refugio que hay a la izquierda de Gerson ahora mismo donde ha disparado es otra cosa. En plan, no es un refugio. Es una construcción que han creado ellos. Todo extraña como un cerdo re dentro. Pero luego, más adelante a lo mejor ya haré vídeo enseñando las cositas. Mira el zapalón. Estos son los más peligrosos. Dios, que nada. Qué cabrón. Las cosbeticas. Bueno, podríamos destruir el puente o lo que queramos. De momento me voy a coger la vidica esta. Bueno, os voy a enseñar el otro camino. En plan, ya os he dicho que habría quedado toda la vuelta por ahí con esos. Pero nos dejan a estos dos aquí aparte ahí con el sitio. Y bueno. Por aquí también se podría llegar. A los atajitos de estos secretos, ya sabéis. Bueno, se ha quedado con la vida predeterminada. Que me equivoco si es predeterminada desde el principio. Y bueno, ahí habría un este. Que si le doy le daría 20 daños. Porque ya sabéis que tiene como un escudo. Vamos a probarnos. Ojo que si no, se me ha faltado más por saco. Ya me van a censurar siempre. No sobrevivirá ninguno. ¡Her Capitán! ¿Veis? Le hemos hecho 20 daños. Pues se le dio su color. Lo conoce. Luego no te aclara bien si eres verde. Pero es que se ven las dos cosas. Me tenía que haber puesto un poco más para lado. Es que no me apetece nada. Y así le hubiera dado a su propio cerdo. Y me hubiera hecho mucha risa. ¿Qué ordena, Herr Capitán? Es como vamos los estes. Que nosotros como es. Ese es nuestro cérdico. Pues sí lo podemos ver. Aquí tenemos un refugio. Que ese personalmente no lo he usado nunca. Y bueno, tampoco suele ir mucho por aquí. Pero vamos a ver. Este que tiene poca vida. Pues se coge unas provisiones útiles. Y normalmente tampoco suelo matar primero este. Lo suelo matar el último. Porque me voy para el otro lado. Pero como nos van a dar una cajita. Pues os quiero enseñar. Mirad, veis que no se le ve la vida. Como estamos aquí. Y no se le ve la vida por ningún lado. Si veis, este es un puente de no retorno. En plan, para que no pueda volver. Pero nosotros hacemos el hack de subirnos a los puntillos esos del mapa. Y nadar. Y bueno, y eso que no lleva a ningún lado. Luego creo que sale un vidica ahí. Vamos a tirarle una granadica. Que es lo mejor que tiene de momento nuestro calador. ¿Estás listo para conocer al creador? Yo creo que sí. Vamos ya. Se les quedará poquico ya. Unos 15 de vida o así. Un 25. Hostia, nos están aquí acribillando, eh. No voy a darle. Vale, ese lo tenemos yo un poco tocaico. Pero todavía sobrevive. Estoy a su entera disposición. Y ahora este ya va a hacer el trabajo sucio que le gusta, eh. Va a empezar a limpiar. Bueno, ya saltando por aquí por los atajitos caseros. En un principio debería quedarme por aquí. Y creo que es lo que voy a hacer. Vale. Normalmente deberías de estar tirándole granadas, atacando desde el otro lado. Y aquí se estarían acobijando los cabritos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar mandarlos para allá para que no estén por aquí muy cerca. Y me puedo esconder en el refugio. Normalmente atacan a los que están metidos en el refugio. Así que nos vamos a aprovechar de eso. No le voy a hacer los 50. Mira que hay. En el refugio, bueno. En el de ordenador no estaría. Pero nosotros lo aprovechamos a ver si se ahoga. ¡Qué cabrón! Mira que bien le ha venido. Es raro que ese sí sabía nada. Y luego los otros se ponen a las puertas ahí. Ah, es que Aceste se va a meter al refugio. Nos dispara. Como le hemos robado, pues pasa turno. Es que puedo ayudarle. Si estuviera pasando turno mucho tiempo, pues ya pasaría... Empezarían a caer... A caerle cajica y todo eso. Oye, a lo mejor incluso se... Lo hago en este... No, en este vídeo no lo haré. Lo haré más adelante porque si no... Como no tengo suficientes robos... Si en plan, si le tocas el primer bazooka... Mira, uno muerto. Tía, mira, ¿ves como quita un montón? Claro, no. En plan... Tía, este se ha subido. En plan, empezaría... En tal que le caiga el bazooka, en plan, ya puede atacar. Si no tiene suficiente para robarle. Así que no aconsejo... Mira, vamos a hacer otra cosa. Nada, que si fallo... La lío, vale. Vamos a matarlo. Si me bromeo. Que se ha cargado. Me he quedado a mitad. Es como que con cero. Se tiene que estar muerto. Qué raro. Nunca me ha salido cero. Siempre sale rid. Bueno, si le toca el bazooka ya puede atacar desde donde esté. Por eso tenéis que tener más del equipo que tiene. En plan, le robas las armas que tiene... Y luego le tienes que ir robando lo que le vaya cayendo. Eso ya... Si algún vídeo lo hago, lo pasaré a cámara rápido. Creo que no se ahogue. Está flotando en el aire. Qué pasa. Bueno, no pasa nada. Está desplaneado. Vamos a ver lo que tiene en esta. Suicidarnos no nos vamos a suicidar, ¿vale? En plan, si nos arrimamos cerca... Pues no nos hacen tampoco mucha cosa. Nos disparará o nos pegará un puñetacico. Como de momento, esto es lo que más hace daño. Pues le vamos a dar con eso. Bueno, no hay que apuntar mucho. Estamos aquí gastándonos vidas y haciendo el tonto. Pero bueno, así os enseño más o menos un poco el mapilla como van. Por ahí creo que saldrá una vida. Y el tío esta vez que está haciendo por aquí dando vueltas. Se va a disparar con la escopeta. O va a Saturno a lo mejor. Qué bien la ha venido. Bueno, pues no creo que se coja a nadie esta vida porque se queda ahí atrás. Ya me la cojo. Y ya está. Esto porque siempre me gusta a mí hacer la técnica esta para no fallar más. Luego la caja. Ya. Los artilleros son la clase que más le gusta al juego. Porque nada más al primer nivel ya puede hacer 40 daños con el bazón. No malgastes estas provisiones. Pueden ser las últimas. Ahora veremos lo que hay. Vaya espectáculo. Trabajemos con el helado. Vamos a mandarlos a casa. Porque el otro tiene un fusil de 20. Explorador y todo eso. Yo disparo y luego me deja en paz. Y bueno. Vamos a ver lo que es. Esta victoria podría ser legendaria. Creo que es como lo que nos tocó en eso que había que pedirlo. Aérea. Sí, bomba de dispersión pero por tres. Cuidado. Que poquico no es. Vamos a ir al rescate porque el ejército está ahí malherido. Que realmente eso es la gracia del equipo que está equilibrado. Tanto insectos, espías, estos exploradores. Hostia, que me ha gustado. Y estás robando todo el rato. Estás robando todo el rato. Pero cuando le ves un equilibrio. Pues la cosa va bien. Esto va todo el día. Vamos a curarlo entero. Hacer un poco así de vidilla. Y esto pues más o menos intuitivo. Yo creo que iría un poquillo más de la mitad porque este tira menos que el bazooka. Este será tu último error. Al final no hacían 15 las estas. Que le digo esta. Hacían 20 cada una. Tío, se ha petado ahí. Hostia, que le he caído encima al tío. No he tuto ni nada. Qué suerte ha tenido. Mira, se ha llevado uno de gratis de vida. Mira, mira. Tenía 80. Pero este o dispara con la escopeta o a se apuntó. Mucho se está meneando. He leído por ahí que en el de ordenador se quedan parados en el sitio y no se mueven casi. En el de play están dando todo el rato rodeos para ponerse en punto estratégico. Se viene de vida. ¡Qué rabia peda! Si ganas, toda la nación lo celebrará en las calles en tu honor. Que sí, que sí. A mí no. Se está largando aquí porque el tío ese no tiene ganas de morirse. Bueno, le vamos a poner aquí un poquillo más lejillo la mina. A lo mejor le da un poquillo el gersho. Pero ese es también. Le da una minica. Y ahora le disparo con la escopeta. Y entonces lo retraso un poco para atrás. Y se le da la mierda. A lo mejor se ve incluso. Vale, pues ya lo he hecho su dañe correspondiente. ¡Qué horror! ¡Me han dado! ¡No! Espero que sepas nada. ¡Piter! ¡Piter! ¡Excelente trabajo! Volverán a casa con el rabo entre las patas. Y encima de todo habrá perdido más vida que el otro. Que le quedaban solo 10. ¡Hostia! ¡Pasa nada! Pues parece que no. Me ha quitado 30. Al final sí he quitado 30 las patitas. ¡Hostia! Este lo tenemos aquí. Este es uno de esos momentos... Que no sabemos qué hacer. Creo que se nos ha ocurrido algo. No queremos que nuestro cerdico muera. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un poco de mangue. que paso nos han dado esta experiencia. A ver que nos sale. Si le quitamos la copeta... ¡Perfecto! Mira por tres. Mira lo que vamos a hacer. Son más chulos que antes. Vamos a alejar así un poquillo. Y nos vamos a poner por aquí a escondir. Por si acaso. Espero que no le dispare. Si no, le acabamos de cagar. De una manera impresionante. A ver si la caja hiciera algo. Parece que hemos creado ahí un murio invisible. Bueno, ahora lo que conviene es arrimar lo máximo de cerdos posible. En plan, esto va a pasar muchas veces en el juego. Que se os queda uno con poca vida. Y arrimadle todos los cerdos que podáis. Ponérselos enfrente para que diga... ¡Hostia! Voy a ponerle una bomba a este. Que no me mataría. No sé qué sabe. Aquí no dejamos a nadie en tierra. A ver, ¿qué le queda? Vamos a dispararle con esto. Aquí arrimándonos bien. A ver si nos pone... ¡Hostia no! Si nos pone dinamita. Y nos tira el agua. Nos puede asombrar un poquito. Hostia, apúntate tan cerca que no se ve el cerdo. Está chunga la cosa. ¿Sabes qué nos hace? Nos va a poner dinamita. La escopeta la tiene ahí. Dominancia. Hostia, el que más lejos está. Nos ha tocado. Venga. Cuerpo a cuerpo. No. No, me ha tocado el puno. O sea, ha caído el cerdo ahí. Con las patas entrecruzadas. Como aquí no queremos arriesgarnos. Cervazoca y todo ese tipo de armas nos dan mala impresión. Pero quitamos uno de vida. Ya que me daba tanta rabia. Me quito el manzote. Haré todo lo que pueda. Hostia, hijo de puta. Ya os digo que lo de arrimarse tanto. Claro. Este no para de tirarnos con la escopeta. Suelo luchar sin armas. Se está chuleando de todos nosotros, ¿eh? Está aquí. Hostia. Estoy más que listo. No me voy a sartar. No pienso sartar. No pienso sartar. Ya sabes lo que pasa si sarto. Vamos a dispararle bien. Espero que tenga buena puntería, por Dios. Su guerra ya ha acabado. Se tenía que vengar. Está escrito. Y el uno de vida ese que le he quitado con el otro. Ya no tengo ataduras terrenales. Ha sido la clave. Aquí lo he hecho más difícil de lo que ya es, ¿vale? Pero... Bueno, en realidad es fácil. Mira la caja ahí. Se han tirado entre ellos. Y bueno, misión superada. No sé cuándo saldrá el vídeo. Así que lo voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Aquí tenemos nuestras dos medallas. Y en el siguiente vídeo pues ascenderán los demás para que veáis las medallas que nos dan y todo eso. Y espero que os haya gustado. Gracias por ver los vídeos. Y hasta la próxima. ¡Pacho! ¡Suscríbete! ¡Qué gratis! ¡Suscríbete!